Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, soy Carlos Humberto Vargas Moreno y hoy estaré contándoles mi verdadera historia en Se Dice de Mi. El reconocido presentador y periodista de entretenimiento, Carlos Vargas, llega a Se Dice de Mi para contar su verdadera historia de vida. Yo chille, chille, chille. Él me decía que si yo sabía qué era, yo no entendía. Siendo un niño, llegó a contemplar la idea de tener una esposa e hijos. Yo pensaba que siendo gay, gustándome los hombres, cuando grande yo me casa iba a tener hijos. Hablará del matoneo del que fue víctima en su etapa escolar. Porque toda la vida me la montaron por gay y me decían, loca, marica, feminao. Hablar abiertamente de su condición sexual con sus padres no fue una tarea fácil. Yo dije, ¿y si soy marica qué? Pero yo lo grité en la casa. Contará sobre el momento en el que llegó a considerar el suicidio como una solución a esa profunda depresión que le estaba afectando. Yo llegué a investigar cómo se puede morir sin dolor porque a mí no me gusta el dolor. La noticia de la muerte de su padre llegó cuando menos lo esperaba. A mí me empieza a llegar los mensajes como a las 12, 11 y media, donde los familiares de mi papá me estaban diciendo, lo sentimos mucho gordito. Y yo dije, mi papá murió. Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy con el periodista y presentador Carlos Vargas. Pero tienes que salir maricón. Y yo le dije, ¿qué? Maricón, yo me muero del oso. La historia de amor de los padres de Carlos comenzó en Cartago, Valle del Cauca, en una fiesta donde el destino se encargó de unirlos para siempre. En esa época las fiestas eran más de vecinos, en casas de vecinos. Entonces mi mamá se va donde una amiga de ella, que se llama Elena Uricochea, y ella, su pareja, esposo, era un militar, y le pidió permiso de llevar un amigo militar. Ahí es donde mi mamá emparrandaba, que a ella le fascina bailar, y mi papá también era un buen bailarín. Ahí es donde empieza, ahí se conocen. Me encantó el baile de él, empezó a gustarme, mi mamá a oponerse, porque ella decía, los militares, los militares tienen un amor en cada esquina, tienen hijos regados, pero no, en últimas nos dimos cuenta que no, él era soltero, sí, tremendo, pero fue muy buen novio. Mi mamá le pareció a mi papá muy bonito, y le dijo a mi mamá, a mi abuelita, le dijo como, mami, mire esa empanada tan rica, que mi mamá le pegó un pellizco, y le dijo que no se metiera con militares. Entonces, pues, siete años después, se casan. Empiezan una relación y duran cinco años de novios, pero, pues, obviamente, nunca terminaron, pero el trabajo de mi papá, como era de infantería del ejército, él se la pasaba yendo como a la selva, volvía, seis meses por allá, bla, bla, todo esto. Entonces, pues, la relación fue como hasta divertida, me cuenta mi mamá, bueno, más mi mamá, que es la que más habla del tema. Nos veíamos solo cada año, cartas por allá, una cada tres meses, porque hace 50 años y 49 años, 48, no había tanta tecnología como ahora. Afortunadamente, yo creo que esos fueron solo como los primeros años de nuestra infancia. Mi papá se lo llevan a Egipto y al Sinaí con los cuerpos de paz, eso también fue como nueve meses lejos de nosotros, pero luego a mi papá ya lo ponen como más de diario vivir en la casa con nosotros. Entonces, pues, afortunadamente no fue mucho tiempo. Cuando se casaron, ya se casaron con todo. ¿Qué es todo? La silla, la sala, bla, 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 y empezaron a vivir en vivienda militar. Entonces, se casan, creo que en el 77. El matrimonio se llevó a cabo en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Cartago. Dos años después, la familia empezó a crecer. Somos dos hijos de no más. Yo soy el mayor, nací el 23 de enero de 1979 y mi hermana nació el 2 de septiembre de 1980. O sea, estamos pegadísimos, pegadísimos. Nos llevamos 20 meses y nacimos en Cartago. Complementamos la felicidad. Mi esposo quería a un futbolista y cuando yo estaba en embarazo le regaló de todos los balones que existían. Que de fútbol, que de voleibol, que de básquet, que de tenis. Ninguno. Yo era la chillona, la maligeniada. Entonces, pues, y el gordito, el gordito desde chiquito, así como ustedes lo ven ahora, desde chiquito era así, ¿no? El que entretenía, el que, el gordo era famoso entre las amigas de mi mamá por hacer pantomimas de ellas. Debido a su trabajo, el padre de Carlos fue trasladado al municipio de Tagua, en Putumayo. Su mamá y Carlitos se quedaron en Cartago viviendo con los abuelos maternos sin saber que serían testigos de un espantoso acontecimiento. Se llevaban a mi abuelo en las tardes a ayudarle a resolver las tareas a los chicos por radio. Entonces, era un tipo muy inteligente. Te describo eso para que entiendas y de un momento a otro mi mamá era la noche. Mi mamá tenía los brazos, tocan la puerta de la casa de mis abuelos, de las casas antiguas, y mi mamá abre la puerta, le preguntan dos tipos a mi mamá, está don Navat Moreno, sí, 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 señor, ya va, pensó que era un cliente. Mi mamá entra, papá, aquí a la puerta. Sale mi abuelo y mi mamá escucha once balazos. Y matan a mi abuelo frente a la casa. Tras el asesinato del abuelo y con un profundo dolor en el corazón, la mamá decide trasladarse con su pequeño hijo al lado de su esposo a Alatagua, donde Carlos le dio un gran susto por jugar con una peligrosa culebra conocida como rabo de ají. Me acuerdo jugando en el piso así, en la tierra, con un gusano, pero en mi cabeza, en mi memoria, yo veo un gusano, yo no veo nada más. Cuando mi mamá escucha que una señora, una vecina, grita, ¡Ay, una culebra va a matar al hijo de Barguita, así de chilla! A mi mamá le dicen chilla, ¡Ay! Y empecé a gritar y mi mamá, asustada, sale. Cuando yo salí, lo encontré acostadito de lado y jugando con algo así, el niño con el dedo le hacía así, la culebrita le hacía así. Y un soldado viene con un palo y es que gigante, pensando que era una boa, una constrictor, me estaban volviendo como Jennifer Lopez, yo no sé. Cuando llega ahí, mi mamá me coge el mameluco que tenía puesto y me zafa rápido, me levanta y le ponen el palo a la culebra y la culebra estaba brava porque personalmente le quitaron su diversión. Es lo único que yo recuerdo del Atagua Putumayo. Los primeros años escolares fueron difíciles debido a un trastorno por déficit de atención. Mientras que yo copiaba, mientras que la gente copiaba el control al final de clase, yo ya estaba pensando en, Dios mío, no entendí lo de matemáticas, no entendí lo de español. ¡Ay! ¡Qué rico ser cantante, actor! ¡Qué rico ser famoso! Y empezaba la profesora, Carlos Humberto, ¿ya copió? ¡Ay, no, no he copiado! Antes nunca copiaba. Era elevado en el salón, entonces a mí me tocaba en la casa explicarle, hacer mi amiga de la mamá, de los niños, de las mamás más pilosos del salón, porque él no copiaba lo que se llamaba en esa época el control. Las personas que tenemos este déficit, tenemos una personalidad arrolladora, somos creativos, somos chistosos, somos... Entonces, digamos que tiene su lado bonito. Era una mente dispersa y eso me costó mucho trabajo, irla concentrando, pero la insistencia de mi mamá, a quien le agradezco un montón, y mi voluntad también me fue ayudando a poder lograr salir con esta. Ya regresamos a Cedicio de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con el periodista y presentador de entretenimiento, Carlos Vargas. Porque toda la vida me la montaron por gay y me decían, loca, marica, feminao. Buenos días a todos, ¿cómo amanecen? Sí, yo sé, a veces me dicen, ay, ¿qué hay los dos hinchados? Ay, Carlita, porque es que son igual a mí, criticones todo el mundo. Estamos de regreso en Cedicio de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con el periodista y presentador, Carlos Vargas, quien ya nos reveló que durante su etapa escolar fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención. Ahora nos revelará cómo asumía el tema de su sexualidad durante su niñez. A mí me han encantado los hombres, desde niño. Pero yo veía en la casa a papá y mamá y algo me decía, no es. Pero en mi inocencia pensaba que era normal sentir lo que yo sentía. Yo pensaba que siendo gay, gustándome los hombres, cuando grande yo me casaba y iba a tener hijos. Y en el transcurso de crecer, que empiezo a darme cuenta que esto no estaba bien visto, que se burlaban de los homosexuales en mi casa, pero de manera divertida, ¿no? Pero pues cuando es gay uno se siente vulnerable y cuando uno hace parte de una minoría, así sea afrodescendientes, homosexuales, cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, cualquier cosa, uno se siente vulnerado en ciertos momentos, porque no soy igual a la masa. Uno de niño se expresaba honestamente con las cosas que a uno le gustaba. Entonces nos gustaba vestirnos a esos, ponernos los tacones de mi mamá y hueonadas de esas. Pero entonces uno digamos que lo ve muy normal. Uno, un niño, un niño no tiene en lo absoluto una pizca de estamos haciendo algo mal, estamos divirtiéndonos. Fui víctima de bullying toda la vida, sino que es que hay unas personas que tenemos como una personalidad más fuerte y eso a mí me ayudó a no dejarme de doblegar, porque toda la vida me la montaron por gay y me decían loca, marica, feminao, ay, y yo era el más amigo de las viejas y todas esas vainas, pero realmente mi mamá me enseñó a defenderme con esos temas, entonces yo no le había ningún problema. Yo estaba, eso sí metido en todos los temas de danza, todo lo que tuviera con canto, y como era tan mal estudiante, mi mamá me castigaba con eso. Ah, si sigue así te sales del coro, si sigue así te sales de la banda de guerra, si sigue así, y realmente pues si no, mi mamá empujadito me fue sacando. Mi hermano siempre lo ha querido mucho todo el mundo. Es más, yo desconfío de aquel persona que no le guste a mi hermano, porque yo digo como un momento, ahí está raro, hay algo raro ahí. Pues yo no estoy diciendo que al gordo todo el mundo lo tiene que amar, pero él es una persona que tiene muchas cualidades muy bonitas. Cuando ingresó a la universidad, tomó la fuerza necesaria para hacer una enorme confesión ante su hermana y su mejor amigo. En ese momento, él no estaba pues, no había salido del clóset, como se llama, como se dice, ¿no? Pues estaba como, todavía pues como pensando, ¿será que sí, será que no lo hago? Entonces yo creo que es la única, la única vez en todos estos años de amistad con Carlitos Vargas, el gordo, que yo realmente lo vi con miedo, ¿no? Tenía miedo a salir del clóset, ¿no? Más que todo, no por lo que pensarle a la sociedad, sino más que todo por lo que pensarle a su familia. Cuando yo le cuento, yo soy gay, con mi hermana y mi hermana se pone a llorar conmigo, ¿por qué no me dijiste eso? Y yo, pero no te das cuenta. Y mi hermano me decía, no, porque yo crecí contigo, entonces uno ve normal eso. No, 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 no lo pensé, pero a mí no me importa. Cuando yo empiezo a sentir ese, por fin, ese desahogo, que es difícil decirlo, como yo soy, y eso cuesta mucho trabajo, o a mí me costó, ya empiezo a sentir yo como el apoyo de mi hermana y de mi mejor amigo. Aunque su hermana ya sabía de la orientación sexual de Carlos, una pelea con ella desató una hecatombe familiar. Mi hermana se iba a estudiar inglés al exterior y en una discusión que hubo con mi hermana. Mi hermano me empezó a alegar así como, y yo, si me va a pelear, peleeme como un hombre. Y yo tenía miedo que mi hermana ya se iba a ir, que él me iba a ayudar a protegerme si me pasaba algo, siendo yo la menor. En esas bajó mi papá y el gordo aprovechó y le dijo a mi papá que sí, que es que él era gay, marica. Entonces yo dije, y si soy marica, ¿qué? Pero yo lo grité en la casa para que lo escuchara mi papá que estaba ahí con mi hermana y yo y lo escuchara mi mamá y su mejor amiga en el primer piso, porque es que volver a repetir ese pedazo puesta trabajo. Entonces mi papá me dice en ese instante, y esto lo digo defendiéndolo a él, porque los papás tienen una reacción inmediata por crianza. Y él me dice, si tú vas a hacer así, te vas de la casa, pero en ese túnel de vos. Y mi hijo, mi hijo, yo, y yo, pues no podía hablar porque estaba llorando. Y yo, sí señor, pues, yo estaba regalando la maleta para irme un curso de inglés. Yo estaba en el primer nivel en la cocina y yo subí a mil, porque yo pensé que él iba a reaccionar a pegarle, pero no. Pero al decirle eso, le dije, un momentico, aquí mandamos los dos, 50 y 50 o 100 y 100. Él es mi hijo, él no me avergüenza, es nuestro hijo, aceptémoslo como es, él no nos avergüenza porque ni ha matado, ni ha robado, ni ha violado. Y luego yo me monto en un taxi con mi papá y llegamos a Unilago, nos bajamos del taxi, nos toca cruzar la 15 y mi papá me dice, mi hija, estoy muy mal con lo de su hermanito. Y yo, ay, papi, ay, qué pecado, yo estaba mala, marica. Yo me volteo y le digo, a ver, papá, todos sabíamos desde chiquito que el gordo era gay, así que supéralo. Él estaba en las Fuerzas Armadas, entonces de pronto fue un poco complejo para él en ese sentido. Me voy para un parque del mismo conjunto y me siento en un columpio a chillar y a chillar y a chillar y a chillar. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Yo sé que mi papito en ese momento fue muy duro en términos de, mi papá nunca fue de malas palabras ni de ofender, no, o sea, mi papá fue un hombre, un caballerazo. Pero sí le dijo que en esta casa lo que habían eran varones y que se fuera de la casa. Realmente el gordo se va esa noche, pero es porque el gordo se quiso ir esa noche. Pero el gordo al otro día ya vuelve a su casa, normal. Yo llego a la casa y mi mamá tenía los ojos hinchados de chillar, de la angustia. Yo le decía, mami, ¿tú por qué lloras? Y me decía, porque es que yo trato de ponerme en tus zapatos. Y eso es doloroso. Y obviamente es doloroso, comparando con dolores de cuerpo, alguna enfermedad congénita o algo peor eso, pensaría yo. Pero es que cuando uno ya es como la, no quiero sonar víctima, cuando uno es el afectado, pues ya uno comprende cómo es eso. Y yo ya pude tener una libertad más grande en mi vida de ser lo que soy al día de hoy. Y para él fue berraco, pero también él sabía la clase de papás que tenía. De pronto para él, papá pudo ser más duro por su formación militar y por su oficio. Pero yo estoy seguro que Aida dijo, bueno, es que a uno eso no lo cambia, ni lo hacen ni mejor ni peor persona, ni nada. Es una condición y ya. Yo le adjudico a Vargas precisamente el hecho de que muchas personas se sientan tan identificadas, sabiendo que no existe absolutamente nada diferente entre tú y yo, porque a mí me guste una cosa o la otra. Hola chicos en Colombia. Amigos míos, ¿cómo van? Yo sigo aquí caminando. Dicen que al que le van a darle guarda, Aní Carlos encontró en las prácticas universitarias una oportunidad para entrar a televisión. Ay, ¿cómo va? ¿Ahora? ¿Y ahora? No, 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 no. Entre el 4 de julio del 2003, hacer prácticas a Intravisión, y ahí empecé a grabar seis meses. Después de los seis meses me llama la directora de ese momento, Marlene Fandinho, que a quien le agradezco un montón, porque yo con ella aprendí un montón de cosas. Y me dijo que necesitamos un practicante, pero me llamó un 28 de diciembre y yo juré que era una inocentada. Y yo, ¿será que me estás mamando gallo? Ay, yo no puedo creer que esa mujer es tan seria, porque ella es seria. Me mame gallo. Yo, ¿tú me estás mamando gallo? Me dice, yo no hablo mamando gallo, Vargas. Y yo, de verdad, tienes toda la razón. Y él llegó, y fue súper chistosa la entrada de mi oficina, porque yo estaba sentada ahí en mi computadora haciendo los libretos del fama, cuando de repente apareció un personaje por esa puerta, boleando mano, y, hola amiga divina, amiga querida. Bueno, así, entonces ya de entrada fue súper impactante la llegada de él. Yo era feliz porque en los créditos decía, asistente general, Carlos Vargas, muy feliz. Y cuando me empezaron a dar la reportería, yo moría por ver mi mano peluda y el reloj de grado que me habían dado mis papás y mis amigos. Entonces yo decía, ya se me dé la mano. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Pero además nos dimos cuenta que tenía un talento especial, y ese talento especial era que se aceptaba como era. Y para nosotros, en ese programa, eso era muy importante, porque fue un poquito como la premisa que utilizaron los creadores del programa César Castro en un comienzo, y después Marlene y Fandinho como directora, que debíamos ser todos. Se le dio como mucho énfasis a ir a eventos, a estar en el reinado, a estar en todos los lanzamientos que se hacían en esa época, y para eso se necesitaba alguien que medio cubriera eso un poco. El estilo de presentador de él viene acompañado de su alegría, pero no es solo cuando es presentador, es que él es así. Desde ese momento, jamás tú lo has visto en un problema de discusiones, de shows, de cosas así. Él se centró, o sea, obviamente con su personalidad focosa y con su carisma único, pero con sus pies en la tierra, que ese era su sueño y no lo iba a abandonar. Entonces empiezo a meterme en la parte política también, mamándole gallo. Yo sin saber nada, no me interesaba saber nada de política porque no entiendo y no puedo pretender saber cosas que no sé. Y sacarle el lado amable a los políticos fue lo que me sirvió a mí también. Y empiezo a mostrarme en suite con una sección que llamaba La Crónica Rosa de Carlos Vargas. Y en ese momento para nosotros era perfecto porque, lógicamente conmigo, pues hay una diferencia de edad importante y necesitábamos también esa juventud. Y pues nos dábamos cuenta que no, no había que decirle nada. O sea, al contrario, nos sorprendía cada vez, cada noche con algo distinto. Yo por la noche veía el programa y veía las entrevistas que este loco hacía. Y yo decía, es un atrevido, o sea, este no tiene vergüenza de nada. Me da mucha risa y me acuerdo que decíamos como, ese man es muy loco, de verdad, pregunta lo que se le viene a la cabeza, todo. A mí nunca se me olvida Vargas diciéndole mi amor al ministro de Defensa alguna vez y el man se queda como hasta que se tiene que reír. O sea, con él sí o sí uno tiene que soltar la carcajada. No importa cinco centavos a Vargas que sea el presidente o que sea Tutino o que sea el otro, eso no importa. Para él era bebé. Yo dije, no, ya este la sacó el estadio y este no tiene parangón en la historia. Es que es un igualado. Eso es lo que es él. Él es un igualado que vuelvo a los términos peyorativos, pero es que en él es la gracia. O sea, no es peyorativo, es positivo. El igualamiento de él, la imprudencia de él es algo positivo. Es lo que lo hace único y es lo que lo hace querible. Y verlo en televisión era como verlo en la vida real. Él no cambió absolutamente nada. Creo que siempre ha sido muy auténtico, siempre ha sido espontáneo, siempre ha sido alborotado, siempre ha sido ruidoso. Fue como la marca personal de él. El día que ya las pruebas piloto la muestra y les gusta, él se sienta conmigo en su oficina y me dice lo siguiente, pero tienes que salir maricón. Yo le dije, ¿qué? ¿Maricón? Yo me muero del oso. O sea, ¿más? Sí, más. Yo, pero a mí me da miedo, pero el miedo ya vuelvo y te lo explico. Porque a quien van a criticar es a mí y a quien van a hacer sentir maluco es a mí. Yo tenía miedo de eso. Y él me dice lo siguiente, o tú quieres seguir siendo un periodista del común, tal vez de escritorio, ganándose un sueldo bien normal, o prefieres ser una estrella de la televisión colombiana. Y yo de una vez dije, ay, a ver, ¿tú qué crees? ¿A qué vine? Le dije yo, mi hijo, por eso, hazlo. Y sí, eso funcionó. Pero en esa época fue algo novedoso, diferente, carismático. La gente le empezó a copiar, divertía mucho a la gente. Ahí la gente empieza a ver que llegó un periodista distinto, que llegó una persona que no le tiene miedo a hacer el ridículo, no le tiene miedo a meter las patas, no le tiene miedo a decir cosas que para mucha gente pueden ser políticamente incorrectas. Y él vino al mundo a llamar la atención, y él busca la manera de que eso se cumpla, y la verdad lo hace bastante bien. Lo bueno, lo chévere suyo es su autenticidad, es que usted es usted, eso es lo máximo, y además es el único manica que se da el lujo de decirle a este país, que es manica y todo el mundo lo quiere. Pero entonces él llegaba así, te amo, te amo, te amo, te amo, bebé, y en el te amo, bebé, pa, cuando tú venías a ver, ya te hizo la pregunta que tú no querías contestar. Ese era Carlos Vargas. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy estamos con el presentador y periodista, Carlos Vargas. Y en un mar de lágrimas, y él me dice, ¿cómo estás? Y yo me tiro a llorar como una... Mejor dicho. Y él me abraza y yo chille, chille, chille. Él me decía que sí, yo sabía qué era. Yo no entendía. Entramos a la recta final con la vida del periodista y presentador Carlos Vargas, quien ya nos contó cómo su orientación sexual empezó a jugar a su favor a la hora de hacer sus informes periodísticos. Ahora veremos cómo, a pesar de tener el trabajo de sus sueños, una profunda depresión lo empezó a afectar. Carlos Vargas nunca está triste, Carlos Vargas nunca está bravo, Carlos Vargas nunca está indispuesto. Entonces, de pronto nos fuimos dando cuenta mucho más adelante que sí tenía de pronto esas carencias, si se puede decir. Y entonces él empieza a estudiar y quiere entender por qué se pone triste, por qué se deprime por cosas. Y bueno, él busca ayuda en todas las terapias holísticas, lo que pueda, lo que tiene a su alcance, que eso es lindo en él porque lo reconoce. Dice, yo no quiero estar así, quiero entender por qué estoy así. Yo sentía como un vacío rarísimo, yo veía que yo intentaba tener relaciones sentimentales y no me pegaba nada y siempre era porque me metía con el equivocado. Yo decía, pero ¿de dónde viene esto? Porque repito, y yo viéndome como un hombre, yo decía, ya soy exitoso, como a la edad que tengo, no he cumplido todos los sueños, pero en esta edad que tengo me siento satisfecho con lo que he hecho. Entonces yo quería ya sentirme amado. Una época muy difícil para Vargas, inclusive con llamadas. A mí, a altas horas de la noche, en grandes depresiones, con llanto, con lágrima, cada cual tiene que saber que la persona que está al lado tuyo, por más que se vea feliz, está lidiando con sus propios demonios. La gente se imagina que Vargas vive de fiesta en fiesta y trepado en la mesa y con una emoción y con una alegría. No, y también le dan las depresiones y también anda, y también se siente malquerido y también, también como a los otros. Él frente a los, a las cámaras era el de siempre, pero detrás estaba muy menguado y pues eso no solo nos preocupaba, sino que también nos pone a, no igual de tristes a como él estaba, pero sí tristes, por supuesto. Yo llegué allá a la oficina, tenía gafas oscuras ese día porque ya había tenido los dos de chillar un montón. Entonces llegué y me dice, yo me pongo otra vez a chillar delante de él y yo con esa pena y yo, ay Juan, qué pena. Y dice, él no te preocupes, yo también lloraba, yo también he necesitado, también me he sentido mal. Todo el mundo estaba pendiente del gordito y nos preocupaba porque, porque no era, ver en esta caja de música triste, era terrible. Pero Vargas ha tenido un proceso espiritual, evolutivo, gigantesco, de verdad. La gente no conoce esto, pero Vargas se ha convertido en una persona tan espiritual que se ha visto, se ha dado cuenta que no hay que, la salida no está para afuera, la salida está para adentro. Entonces, él lloraba y decía que no podía creer y que estaba muy agradecido y yo le decía, oye, ves el resultado de lo que tú has dado, te lo devuelve la vida y eso es en vida que te devuelven todo. Entonces, lo he visto llorar de agradecimiento, de felicidad. Yo estoy acompañado de... Y aquí el personaje Iván Lalinde. A pesar del apoyo y los tratamientos bioenergéticos, empezó a considerar la idea del suicidio. Iván Lalinde, pieza clave para mí, como él tuvo una gran amiga que fue Lina Marulanda y que se suicidó, yo sentía, él no tocaba ese tema, pero yo sentía que él veía conmigo ese miedo. Y entonces, él tenía llaves, él y su pareja tenían llaves de mi apartamento y yo era de ello. Entonces, Iván, un momento, yo una vez, un día, yo pensando en cómo morir. Llegué a investigar cómo se puede morir sin dolor, porque a mí no me gusta el dolor. Y yo dije, no, de verdad que ese suicida es muy valiente. Yo no puedo hacer esto, esto no está en mis cabales. Pero lo incluí para ver si tenía esa sensación de buscar, pues. Y ese día, para mí fue como esa mañana, fue álgida. Yo no sé si la conexión de amigos, él bajó y llega a mi habitación, al baño. Y yo estaba en un mar de lágrimas afeitándome. Y en un mar de lágrimas, y él me dice, ¿cómo estás? Y yo me tiro a llorar como una, mejor dicho. Y él me abraza y yo chille, chille, chille. Y él me decía que sí, yo sabía qué era. Yo no entendía. Ese proceso de lidiar con sus demonios lo ha ayudado tanto a encontrarse con quién es él de verdad y a saber quién es él de verdad y todo lo que vale. Su alma lloraba mientras su rostro reía. Y es muy duro enterarse de él en este proceso de depresión, de pensar en tomar decisiones tan drásticas. Y gracias a Dios, gracias a él, gracias a quienes tanto lo quieren, que lo rodeamos, tomó otro rumbo y decidió que esa no era la salida. Superada la depresión, Carlos inicia un nuevo proceso doloroso en su vida, la enfermedad de su padre. Él tenía un cáncer de pulmón que le hizo una metástasis a raíz del riñón izquierdo, pero él era un hombre tan deportista. Y un tiempo en que no lo fue, obviamente fue obeso y todo eso, pero él ya con el tiempo y el azúcar era diabético y se empieza a enfermar mucho por la diabetes. Y le dio cáncer en un riñón, lo operaron de ese riñón, se lo sacaron. Bueno, el ser humano vive con un solo riñón, pero mi esposo más bien se fue complicando porque parece que el cáncer le hizo metástasis en su pulmón. Entonces ya empezó a faltarle el aire. Él cuando supo que su papá estaba enfermo, se empezó a preparar muy bien psicológicamente para el momento, ¿no? Era el momento que iba a llegar, pero él empezó a tener todo el soporte que empezó a buscar en su entorno para poder llevar eso de una manera más llevadera. Para una persona que vivía en una ciudad distinta, que no está acostumbrado a esto, el proceso de médico, de vaya y ve... Pero siempre estuvo. Él y su hermana siempre, permanente, permanente, permanente. Sí tuvo muchos momentos de tomar decisiones, de estar muy pendiente, de viajar, de traer a su papá y consentirlo y pasar buenos ratos con él y compartir, hablar con él, sentirse otra vez como un hijo abrazado a su papá. A pesar de los tratamientos y el acompañamiento por parte de los médicos y familiares, la salud del papá de Carlos se deterioró rápidamente. Lo tienen que llevar a Pereira, lo entuban, y desde ese momento de la entubada, yo vi que mi papá ya empezó a decaer porque el riñoncito ya no le funcionaba, lo único que le quedaba, que era el derecho. Yo ver cómo le hacían ese tema aquí en la entrepierna de la diálisis y yo lo veía más que por masoquismos, para yo entender que si me tocaba despedirme, mi papá prefería despedirme, era porque yo no lo quería ver sufrir y ver esa cantidad de tracheostomía, esos tubos en la boca, otros tubos por acá, otros por acá, y yo viendo a ese hombre tan fuerte, tan bonito, yo lo cogía, no lo iban a tocar casi, sino con guantes porque se podía infectar. Carlitos se preparó y hizo un duelo antes de que su papá se fuera de este plano, antes de que su mamá muriera, él hizo el duelo, yo lo vi trabajar en ese duelo porque su papá ya estaba enfermo y aunque todos le dábamos esperanza y le decíamos que fe y que tan, y que él era un roble, y que él sabía que eso venía, venía muy encima. Fue un proceso muy rápido, afortunadamente, no hubo que verlo sufrir y estar postrado por mucho tiempo, pero sí fue ver a Vargas sufrir mucho y confrontarse, confrontarse a sí mismo. Yo creo que con el proceso de la enfermedad y la muerte de su papá demostró la madurez que él ha ido adquiriendo en la vida y fue un proceso que él fue viviendo de manera muy íntima y muy cercana a su familia. Tuvo una bacteria y esa bacteria se lo llevó en 23 días que estuvo en cuidados intensivos. Entonces yo me vine a grabar el programa y antes del programa tenía que entrar al lanzamiento de la voz. Entonces, estando en la voz, mi papá muere a la una de la tarde, una pasadita, pero a mí me empiezan a llegar los mensajes como a las doce, once y media, donde los familiares de mi papá me están diciendo, lo sentimos mucho, gordito, entonces yo dije, mi papá murió. Eso no lo saben mis papás, mi mamá ni mi hermana. Entonces yo estaba ahí y la linda estaba aquí al lado, Juan Esteban atrás, Laura Cuña al lado de Juan, bueno, Chela, le da todo un parche de caracol y yo me pongo a chillar ahí calladito y yo, papito, gracias. Y esas las sensaciones que uno siente en ese momento son, primero, viene la envidia, que es lo que nosotros nos cascamos. ¿Qué es la envidia? El egoísmo, perdón, el egoísmo que es, por fin murió. Porque uno se cansa, uno se agota de estar al lado del enfermo. Pero eso son de milécimas de segundos. La otra milécima de segundos fue, papito, me vas a hacer mucha falta, te amo, te extraño, bla, bla. Viendo el duro momento que atravesaba Carlos, sus jefes le dieron permiso para que viajara a despedirse de su padre. Pero para él, trabajo es trabajo. El gordo estaba haciendo su trabajo para la red en ese momento. Entonces yo fui y le dije, como amigo y como jefe, hermano, váyase, usted se tiene que ir a estar con su familia y a estar en este momento difícil, rodeado de los suyos y rodeando a los suyos. Y me dijo, no, yo no me voy a ir, pero como que no se va a ir si es que se acaba de morir su papá en un siglo. Y yo cuando recibí la noticia le dije que mi homenaje iba a ser hacer una nota espectacular de este lanzamiento. Entonces cuando yo la termine y sienta que está espectacular, ahí me voy. Yo en cualquier momento del evento, cuando estábamos viendo el primer capítulo, me paro por la citita del público, del set de La Voz, que son como un teatro, me paro y me la hago atrás y le abrazo y le digo, ¿cómo estás? Y me dice en ese momento, se acaba de morir, y yo, ¡guau! Y yo, vete, yo voy a trabajar, yo primero voy a trabajar, él estaría feliz, y yo estoy dando, ¡guau! Y yo, me puse a llorar horrible. Y bueno, yo, ¡verraco! Entonces yo cogí, más bien mi mente estaba como, yo lo hice como en un homenaje, que la gente ni se habrá dado cuenta porque fue una entrevista de tantas que uno hace en televisión, pero para mí fue el homenaje a mi papá de gratitud, porque él se esforzó, trabajó, está detrás, no echó, para que yo hiciera esto, y para que yo hiciera esto que estoy haciendo contigo y con los televidentes. Me dijo, yo no me voy a ir, si es que, ¿ya qué puedo hacer? Y mi papá siempre me dijo, eh, mi hijo, usted no es el médico y usted no me va a curar, yo, usted me cura cuando sea feliz, sea feliz, yo soy feliz. Entonces él me dijo eso y me explicó eso, porque claro, todos corrimos a decirme, pues vete ya, también no, estoy trabajando, estoy en el lanzamiento de la voz y quiero hacer mi trabajo. Él sabía que estaba en sus manos sufrir o no sufrir, y esto a qué va, a que definitivamente eso sí es opcional, y él dijo, no, no voy a hacerlo, ya hubo una vida larga, una vida bonita, tuve un gran padre y sería un acto de egoísmo y así siempre lo expresó, querer que él siguiera ahí, porque no le estaba pasando bien. Los hombres ni se dan cuenta que yo tengo un pedo de 350 mil pesos. Una vida llena de aprendizajes, unos más agradables que otros, pero que han hecho de Carlos un hombre fuerte, orgulloso de su forma de ser y actuar, y que le ha servido para construir un sello propio y reconocido en todo el país. Vargas se roba todo el protagonismo, la gente lo adora, la gente se siente identificada con él, la gente le gusta ese magnetismo y quieren sentirse con esa misma alegría y con esa misma felicidad, entonces eso no hay cómo agradecerlo, y eso no hay cómo pagarlo. Tratar de no vivir lo doloroso es imposible, pero sí saberme manejar ante esa situación tan dolorosa, sí lo puedo lograr, eso se necesita de voluntad, porque aunque haya dolor, la gente tiene orgullo, pero si yo dejo el orgullo de lado y me permito fluir, estoy seguro que con eso que me incomoda toda la vida, una enfermedad, un dolor momentáneo, una separación, algo que me marcó la vida, si yo decido, yo puedo llevar una vida tranquila, eso lo aprendí yo. La personalidad de él no ha cambiado para nada, él sigue siendo la misma persona genuina, la misma persona auténtica, responsable, y la única persona que siempre tiene una sonrisa para darle la vida. Pero si el voto es otro personaje, cuando ha madurado mucho, es impresionante lo que el gordito ha cambiado y además me encanta que lo que él se propone, tiquitiqu, lo hace. Es un ser humano muy completo, pero insisto, quizá lo más grande que tiene Carlos es la capacidad que tiene de iluminar a cuánto espacio él llega. El gordo entrega un mensaje a la gente en general cuando lo conoce, cuando lo ve en la pantalla y es ser transparente, creo, ser auténtico y estar orgulloso de lo que uno es. Siento que esa figura que él ha creado o que la gente ve desde afuera es exactamente la misma que vemos nosotros, que lo conocemos muy de cerca. No, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? Pues mis amores, preparándome porque ya casi salimos en la red. ¡Claro! Así fue el paso de Carlos Vargas por Se Dice de Mí, un periodista que superó el matoneo, el trastorno por déficit de atención, la tensión de ser un hombre gay dispuesto a ganarse el respeto de su público que lo admira, un hombre que tiene su corazón tranquilo y que sabe que en algún momento llegará su real y verdadero honor. que te conozcan en todo el mundo, que conozcan ese talento, que conozcan ese corazóncito tan bacano que tienes, tan bonito, esa nobleza, esa humildad, esa bondad que manejas, lo tienes que seguir manejando. Te quiero mucho, mucho, mucho y somos amigos por siempre. Nos alegra siempre de la existencia, no solo en el programa, sino detrás de cámaras también y esto es invaluable, te mando todo mi cariño, todo mi amor y sabes que siempre puedes contar conmigo. Siempre guarda esa energía tan única que te caracteriza y ese carisma tan único y tan especial. Te quiero demasiado. No, pues no, yo no quiero ser gordo y voy a ser flaco. Se vuelve flaco y no se fue la magia. Así que te saliste con las tuyas y ojalá que esa magia crezca y crezca y crezca. Muy seguramente va a ser de ti un personaje que pasará a la historia y dejará un legado importante, sobre todo en el mundo del espectáculo y del entretenimiento y del cubrimiento que le hacemos a las estrellas. Así que un abrazo enorme, un beso y de verdad, de nuevo, gracias, te quiero mucho y ya, muchos años de vida. Eres mi maestro, estoy aprendiendo de ti muchísimo. Por favor, no nos soltemos nunca. Te amo, mi amor. Espero que sigas cosechando muchos éxitos y alcanzando todos tus sueños y todo aquello que te propones y que sigas siendo muy feliz siempre. Gracias por la risa, gracias por la confianza y gracias, sobre todo, por siempre estar ahí. He dicho tantas cosas bellas de vos que ni yo me las creo, pero tú sabes, eso es verdad. Siempre digo que uno solo cambia para empeorar y yo creo que quiero que vos seas peor cada día porque, porque ese despiste y esa, ese estilo tuyo nunca, nunca, nunca pueden cambiar desde que te conocí. Creo que nos enamoramos y aquí voy a seguir siempre profesándote mi amor. Admiro la persona en la que te has convertido y admiro todo el ejemplo que le das a toda la comunidad y en general al mundo entero de lo que debería ser una persona feliz. Es de las personas que uno dice que el alumno supera al maestro, tú lo hiciste con creces. Te deseo lo mejor del mundo, me haces muy orgullosa porque en Cartago todo mundo me dice ¡ay, su hijo divierte! ¡Mire que su hijo no! ¡Mire que su hijo! Y eso a mí ¡ay! me hace sentir súper bien. Bueno, a toda la gente que se dice de mí y a todos los televidentes muchas gracias por estar pendientes de esta historia de este ser humano, un ser humano básico, normal, que ríe, llora y celebra y que también ha sufrido, pero también ha vivido. Picos pa' todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.